¡Buenas noticias, muchachos! No sé cómo lo hicieron, pero mis exploradores me informaron que el tren del cohete entró al hangar de una pieza. Me alegra oír de eso, Paddock. Bien, todo muy lindo, pero ahora tienen otra tarea. Deben asegurar las balizas de apuntado del martillo. ¿Balizas de apuntado? ¿Para el martillo del Alba? Nuestro sistema funciona con balizas de apuntado. Me ahorré el dato hasta asegurarme de que consiguieran el cohete. ¿Dónde están las balizas? Al suro está en una estación de entrenamiento, Cosmonauta. Me gustaría aclarar que si no aseguramos las balizas, no conseguiremos el martillo del Alba. Bien, lo haremos. Ok, chicos, continuamos con el siguiente capítulo de esta campaña de Year 5. Vamos a continuar. Acaban de decir, vamos a buscar las balizas. Vamos a buscar las balizas. ¿Para dónde hay que ir? Ok, vamos a tener que ir otra vez con el esquí. Por el momento la campaña me ha resultado muy entretenida. Hay partes en las que me molesta recorrer, como son estos que tenemos que ir con los esquí. Ya lo intentamos con el hielo, ahora vamos con el desierto. Esto no me gusta mucho. Están trasladándonos de un lugar a otro. Espero que no hayan llamado. ¿A alguien más le sorprende el tamaño de ese cohete? ¡Es enorme! Los cohetes son grandes. ¿Sabes cuánto coeficiente balístico requieres para adaptar el arrastre atmosférico? No lo sé. No, no lo sé. Bueno, es mucho. De ahí el tamaño. ¿Qué se siente saber mucho de algo que a nadie le importa un comino? Por mí, púdrete en tu ignorancia. No es mi problema. Coincidimos. Qué bueno. Ya que hiciste su tarea. Otro cabrón nada más habla por hablar. Vámonos. Creo que ya llegamos, ¿no? Ah, qué bueno. Ah, ¿así hasta allá? Ah, no juegues. ¿Dónde está? Ah, esa está acá, ¿no? Chingues. A ver, vamos a ver. Híjole, yo he confiado que era de este lado. Tienes que dar toda la pinche, güey, tos. Dicen que ya voy hasta la mitad de la... De la campaña de YS. Ahora no tengo ni idea. A ver. No sé cuánto me haga falta. Pero ya, este... Le doy a la mitad de la parte del desierto. Esto de estar recorriendo, así me aburre un poquito. Que, pues, hay datos un poquito, este... Interesantes, como les digo. Ay, cabrón. Se me... Se me lagué tantito ahí. ¿Dónde es? Estoy subiendo. Ok. Vas a ver que doy la vueltota, ¿no? Acá. Dime, Kate. Tus dolores, ¿en verdad se fueron? Sí. Terminarán en cuanto matamos a la matriarca. Lo he tenido más desde entonces. ¿Y esa idea que tienes de que tu madre es...? No es una idea. La vi. O por lo menos vi lo que es ahora. Sí, sí, es cierto. Y es una mezcla entre Mirra y... Y Reina, ¿no? Están mezcladas. A ver, ¿cómo vamos? Pues ahí vamos, ¿no? Creo que sí, ahí vamos. Estos silencios incómodos de que digo, a ver, ¿qué hablo? Porque no sé de qué hablar cuando estamos aquí en la mitad del camino de una misión. ¿Cómo reaccionará Jim cuando sepa que conectaremos el martillo otra vez? El asentamiento 2 le hizo cambiar un poco de idea. Claro que yo no tuve nada que ver. De todas formas, a veces me pregunto, ¿qué la puso así de insoportable? Bueno, gracias a los comentarios rellenaron lo que iba ya a punto de decir, que estos silencios incómodos... ¿Me paso? A ver, creo que tenemos que bajar. Y decir... Vamos a la instalación de entrenamiento a buscar balizas. Gracias por la información, aquí estaremos. ¿Cómo putas paso de aquí? A ver, es que entremos en la entrada de ese lado. Vamos a decir, si era de este lado. Bueno, como le sigue diciendo, que me estaban interrumpiendo los diálogos. Que está bien que a veces hay puntos de... En lo que hay un silencioso incómodo que a veces no sé qué decir. Pero pues a veces los rellenan los diálogos de estos cabrones. Hacen como... Como hoyos aquí. Es esto, un componente. Es que como no hay mucha acción, está muy tranquilo por aquí. Pues a veces suele pasar que hay silencios acá y luego me quedo también callado. Y yo he confiado de que yo pueda interrumpir un diálogo. Ojo no hablo, pero voy a tratar de rellenar los momentos silenciosos para que no se tome tan aburrido la campaña. Y como no estoy en directo, pues no puedo leer los comentarios o mantener una conversación mientras todo está en silencio. Voy a tratar de... Cielos, muchachos. Miren este cráter. ¿Qué diablos pasó aquí? La CGO. Eso pasó. Nos dispararon un misil de masa ligera. Cuando estábamos a punto de tomar el control de toda la instalación. Espera, no entiendo. ¿La CGO? Pensé que esto era una guerra civil de la URI. No son los perdedores quienes escriben los libros de historia, Pascari. Tú deberías saber lo mejor que nadie. Qué bueno que vuelvas a sacar a colación de origen eléctrico. Te lo agradezco, de verdad. Un astronauta. Ok. Continuamos, continuamos. ¿Dónde es la entrada? ¿Por qué suelen... Mira, esto. Como que se... Se hunden aquí por zonas la arena. La arena roja. Como si estuvieran... Mira, unos bichos. Vean, vean, vean. ¿Qué son esas cosas? Está raro esto. ¿Ah, si era ya? ¿O qué teníamos que hacer? ¿Qué sueles? A ver. Busquen la forma de entrar en las instalaciones. ¿Era ahí? ¿Dónde está? A ver. ¿Qué tal, güey? Bajo del cráter. Voy a explorar un poco de este lado. A ver, vámonos. Ok, vamos a entrar por esta grieta. Por aquí entraremos. Bien. A ver, ¿qué podemos encontrar? Aquí hay de interesante. Ya no he encontrado documentos, ¿eh? Ni artefactos, ni reliquias de armas. De momento no hemos encontrado nada más lado de la Hammer, que actualmente es el que tenemos a la mano. Y componentes. Vamos a ver. Ya está. ¿Dónde? Instalación de entrenamiento cosmonauta. ¿Qué tenemos que hacer? Ah. Ahí he visto. Muy bien, veamos qué encontramos ahí dentro. Ayúdame. Espero que no tarde mucho tiempo este capítulo. Porque, fíjoles, la otra de dos horas ya no lo pude cortar. Porque mi editor de video estaba... Está pendejo el pinche editor de video. Ya no pude cortar el video. Bien, Parod, ya llegamos. Escuchen. Sé que durante nuestro ataque, esas malizas estaban ahí adentro en algún lugar. Pero el virus informático nos dejó por fuera de todos los edificios y no pude llegar. Si su robot no se encarga, ustedes tampoco las encontrarán. ¿Oíste, amigo? Estamos en tus manitas de metal. Busquen una terminal a la que acceder en la oficina de seguridad. Una terminal. Y hablando de virus... Que andamos con el coronavirus. Más cadáveres. Debe percatarme si no se me pasa un documento. Que a estas alturas, como digo, ya se debe haber pasado bastantes. Pero pues no está de más echarle un vistazo y tratar de ver los que podamos seguir recolectando nuestro camino. Ay, güey. Chivo de cadáveres. Mira, más. Más componentes. Más componentes. ¿Qué más? Aquí ya no puedo pasar. No, pues. No hay nada más que... ...investigar por esta zona. Vamos a regresar. Yo como les digo, estas letras parecen como... ...este... ...la Unión Soviética, así de Rusia, ¿no? Creo que es una comparación entre... ...de la CGO, como Estados Unidos, y la... ...y la URI como... ...la Unión Soviética, algo así parecido. Así me sembra esa comparación. Pues creo que no. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hay acá? Una marza. No, no, no. Me dio a documentar nada. Es fragmentación. A ver, aquí. Ahí está nuestro terminal de seguridad. Vamos, Jack. ¿Cómo podrá Jack acceder a él? Hay que destruir esto, ¿no? ¿Cómo Jack poder atravesar? Tenemos que encontrar una salida. ¿Aquí? No. ¿Por arriba? ¿Por dónde podéis acceder, Jack? Pirateando el terminal de seguridad. ¿Pero dónde lo pirateamos? ¿Estos son cohetes o qué? ¿Son ziles? A ver. ¿Cómo le hacemos para meter a este cabrón? ¿Cómo te...? Jack, trampa de descarga. Sí, no, pues trampa de descarga. ¿Qué tal si tu robot envía una descarga? Quizás así podamos ver cómo entrar. Joder. ¿Por dónde? Eh... ¿Cómo le hago? ¿Echar una granada? ¡Lanzando granada! Nada. Entonces, ¿cómo le hago? Es que, ¿cómo dice? Aquí no me voy a ver si piratee una terminal de seguridad. ¿Y cómo la pirateo si no puedo pasar? ¿Qué es esto? ¿Una arma? Son retrolancers. Pero, ¿cómo putas paso de aquí? ¡Ay, mierda! Joder. Esto es lo que me molesta de las campañas. Debe haber algo por aquí arriba que está ignorando. Chicos, ¿y si Jack pasa por esa ventilación? ¿Cómo va a pasar? ¿De acuerdo? Esa es la ventilación. Pero no, no, no. Ah, ya te vi. Hijo de perra. Jack, ¿podrías usar esta ventilación para entrar a la oficina? O sea, como está oscuro, no veo bien a detalle todo esto. ¿Por dónde buscamos tras anular el virus? En el edificio de la centrífuga. Lo más seguro es que las balizas estén ocultas. La centrífuga ha entendido. Pero deprisa. Una tormenta va en camino. Otra vez. Yo me estoy llamando a la... Jack. Ay, qué sé. Tu chamba, bro. Instalación activándose, Delta. Ven, fácil. Sabía que Jack lo haría. Pado acá entramos. Jack desconfiguró el virus. Entonces, ya tienen acceso a toda la instalación. A ver, Chivas García era una buena nación, ¿eh? Está bien grandísima. Tenía tecnología buena. Esa debe ser la centrífuga. Con Tormento sin ella, conseguiremos esas balizas. Esa no es buena señal. Cóndor derribado allá afuera. Oye, Bird. ¿De casualidad perdiste un cóndor? De hecho, varios. Mientras le llevaban armas a... Ya saben, un amigo mío en el desierto. Quédense con lo que necesiten. Ah, bien. Entendido. ¿Qué hay acá? Jack. Abre la caja fuerte, Jack. Municiones. Perfecto. Ok. Nuestro componente. Y, pues, documentos. Nada. La laptop clásica. Y, está. ¿Te cuesta creer que Bird hizo algo encubierto? ¿En serio? Sí. Viéndolo de esa forma. Bien. Camila, camila, camila. Parece que vamos a tener que atravesar esa tormenta para llegar. Hagámoslo rápido. No nos hemos topado con el enjambre. Es buena señal. No nos inquietemos. Entre la guerra civil de Pado y el Gamer. Podrían haber infiltrado. Miren quién llegó. El que querían. Tenemos un Sion. ¿Y tienen bastiones? Bastiones. Vamos, derribuemos a esos imbéciles. Uno menos. Vamos a acotilar a estos cargados. Otro. Una de la tormentación. ¿Cuándo estamos por ahí? Un maldito. Sion. Sion. Ahí. Vaya. Sion. Sion. Están muertos. Última. Tengo dos rifles. ¿He el de la tormenta? ¡Derriben a tus Sion! ¡Derebros! ¡Peddy! No está más exilante. Verga, güey. ¿Se derivaron, amigo? No llevaré eso. Ahí está. Ya. Trampa de descarga. Fácil. ¿Tú le dicen nada? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pero atacó! ¡Impécil! ¡Hola! ¿Quién? Bueno, los imbéciles del enjambre quedaron hechos mierda. ¿Lo entienden? Sí. Solo... avancemos. Bien, sería de agradecer. ¿Qué pedo con JD? Se le quitó como el poder, chinga. Ya no se ve tan imponente como en el 4. Ya se ve muy... Suena muy recluta este güey. La neta. La que es la que trae al pinche mando. Ay, trajes. La astronauta. Wow. ¿Trajes espaciales? ¿Qué tan moderno era el programa espacial de la URI? No te contestaron, chavo. Ya está. Y... No hay datos ni archivos de este... De estos trajes o algo que tengan que ver con... Con estos del espacio. Del cohete o algo así. Nada, nada, nada. Ni un documento, ni un artefacto. Nada, eh. Vamos a seguir avanzando. Chicos. Bajamos. La tormenta. Vaya. Todas las salidas están bloqueadas. ¿Y ahora? Chinga. Tenemos este... Esa grúa, ¿no? Chinga. Creo que esto ha estado bloqueado. Como avanzamos. Eh... Vayan a la calle. Cuidado a asegurar las realices. Eh... Ya creo que puedo hacer algo, pero... No creo. Es que no encuentro. Ah, mira, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi. Por aquí. Pero no puedo subir. A ver, de este lado. Jack. Jack, activa la grúa. Ahí está. Ahí mira qué era la grúa. Vamos, nada más. Ya está Con la campaña ¿De dónde verga es este? Ya ¿Cómo arribamos este? Ya, ¿qué pedo con el otro? ¿Cómo lo abrimos? Ah, ¿es acá? Ah, no, es el mismo lugar que... Ay, verga Estoy regresando Entonces, ¿por dónde? Aquí el disparo no le pasa nada ¿Y aquí qué? Ok, ok, creo que aquí No, no hay nada ¿Cómo se supone que voy a poder avanzar? ¿Dónde está el puto botón, interruptor? ¿Qué chingado? Es que no hay nada ¿Dónde? ¿Será que estoy pasando por alto... Un interruptor o algo? Así como paso Creo que ya vi Acá No Ok, no, no funciona Entonces ¿Cómo lo hacemos? Ay, hijo de su madre Aquí estaba escondida esta madre Se pasan de lanza Esto es como el pinche voodooar, eh Para el que no ha jugado Híjoles Es un... Un dolor de cabeza Están pasando, este... Cosas Porque casi no te especifican bien Por dónde están las ubicaciones Para poder... Ay, cabrón Pasar, este... Otros lugares Y aquí Igualito Lo que estamos mostrando En ningún lugar Porque tienes que Coger muy observador En todos los aspectos, eh En las zonas en que vas Pasando cada... Cada escena del juego No te dicen ya, eh Aquí ya tienes que estar Bien, bien checado, eh A ver, aquí hay un componente Pero... A ver Por aquí entrarás, ¿no? Puedo enviar a Jack aquí Hay que buscar otro de estas madres Ahí está la otra, eh Métete ahí, Jack Asparo, uro Pongo que va a bajar esta madre, ¿no? Sí, ya, weón No, pues sí Igualito Bueno, en ese aspecto La mecánica del juego Al de Woodward O sea, tienes que estar Viendo a tu alrededor De... Cada aspecto del juego Para ver dónde tienes que pasar Dónde tienes que... Obviamente no es tan extremo, eh Estoy aquí Alcanzas a ver un poquito Pero... Híjoles En Woodward Si está muy complicado Tienes que ser muy, muy observador Como les digo Vamos Podemos salir por aquí Para pasar cada nivel del juego Ya hace tiempo que no... No juegamos un juego Que tenía que ver algo así Igual Assassin's Creed Era algo parecido Yo he jugado Assassin's Creed Igualito Veamos Que hay aquí Ese juego de Assassin's Creed Es un juegazo Me encanta el juego Y es casi La misma dinámica De esto Listo Se va a dar sueño Es que esas partes De la campaña Como que si me agüitan Me agüitan Al menos quedaron Unos Divi sin corromper Esto huele a peligro ¿Qué te va a hacer? Vamos Por aquí Siento que estos güeyes Se van a activar De alguna u otra manera Se van a activar En un carro de mierda ¡Cuidado! A ver Te avanzamos, ¿no? Ya empezó la llamarada ¡Ya casi! ¡El edificio de la centrífuga Está adelante! Componente Ahí hay otro pinche... ¿Cómo se llama? Rechazado Y... La escena de aquí Las granadas Ya tenemos cuatro granadas ¡Y está ahí esperando! ¡Bendejo! ¿Por qué la pegué, güey? Agregamos esto Y ya Tenemos cuatro granadas Vamos a llevarnos este Vamos a probar Todo un poquito Listo Un momento Hay un rezagado A ver Papá Nos alcanzamos No por mucho tiempo No me digas Sale granada De fragmentación Tengo otro más Sale granada De fragmentación No creerá granada Puto viento No queda ninguno ¡Entremos! Voy a ver una de las granadas Aquí además es una, ¿verdad? Ahí está Continuamos Bueno, que van a ser, que van a ser, que van a ser ¿De entrada? A huevo Hay que abrir esto Quiero ver más información, chinga Es que esto de estar paseando desde un lugar a otro Lo pone un poco aburrido No hay documentos Ni artefactos Bien, ya entramos ¿Dónde diablos están las balizas? Revisen las cámaras Ah, miren quién es Mierda, hay más Más qué Chicos, miren las balizas se metieron en la cápsula Ah, qué coincidencia, ¿no? Sí, pero ¿cómo las sacamos? Podríamos acercar el brazo, aquí hay una plataforma Vale la pena Shit A ver Más que esta va a dirigirle para que destruya a todos estos pendejos Es increíble que esa chatarra aún funcione Se va a girar a huevo Y también hay núcleos de enjambre, así que pues A ver, tanto enjambre como enjambre Pero, no distribuye la velocidad Eh, robot ¿Qué hiciste? Esta cosa es más vieja que tú, hermano Jack no hace milagros ¿Y qué hay de un freno de emergencia? Bueno, hay unos controles en la base Muy bien, ¿qué hacemos? Bajamos Supone que Tengo que bajar ¿De dónde? ¿Qué dice? Activen los frenos de emergencia ¿Cómo lo activamos? Ok, ya vi dónde Ya vi dónde tengo que bajar Ok, vamos a tener cuidado Verga, güey Aguas Puede pasar a traer a nosotros, güey Y que aguas Oye, grande A ver, avancemos Oye, no va a dar tiempo, cabrón Corre, 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 corre 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 Se me queda y medio Que si me mata Que si me mata Ah, tengo que entrar a huevo Freno ¿Y dónde vergas? Hay controles aquí No, no, no Esto ya no explota A ver, aquí hay otro Luego, ¿qué hacemos? Ok Continuamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, tengo que entrar allá Al centro Con todos estos puchis bots A ver, eso no me mata Esta mierda Ya se activaron Ey, no hay diferencia para mí Eliminemos todos los errores Lanzando granada de fragmentación O sea, tengo que entrar Todos aquí Sale granada de fragmentación Bien ¿Tiene el freno? A ver ¿Tiene el freno? ¿Cómo? ¿Tengo que destruirlo todo primero? Cállate Solamente hasta cuando mate A esos pendejos Ya me dan Ya me dan Esa de activar esta mierda Ayúdame Debemos tirar juntos ¿Qué falta? Dale No sirve ¿Por qué no se detiene? Se dañaron los frenos No lo sé Lo hablamos luego El encambre Verde Que llego ¿Qué es? Ah, es un vaponazo Sí Yo lo explote antes, ¿no? Era después Ah, mierda Tiene una granada Ah, qué huevos ¿Cómo brincó? ¿Cómo he caído cuando brincó? Objetivo abatido Ah, cabrón No se moliste Aluminados Tengo que matar a unos A todos Mato ¿Y luego? ¿Qué sigue? ¿Hay más enemigos? ¿Dónde más están saliendo? Oh, verga Están saliendo de ahí ¿Tienen más? Verga, ¿neta? Bienvenidos a la licuadora ¡Uuuh! Un tiro Granada de fragmentación En camino A la mierda, cabrón Ok Vamos a recerrar aquí Por algo lo tenemos, ¿no? Ah, no Jack Jack, trampa de descarga ¡Apuntan a cesáreos! ¡Supremendo! ¡Restauración! ¡Supremendo! ¡Supremendo! ¡Dale granada de reventación! ¡Supremendo! ¡Déjalo ya! ¡Supremendo! ¡Supremendo! ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¡Te tengo! ¡Granada de reventación en camino! ¡Apuntan! ¡Apuntan! ¡Alguna de reventación! ¡A la mierda! ¡Disparen ese granadero de ínte! Lo va a aplastar, vamos a ver como la aplasta ¿Ya lo aplastó? ¿Ya lo aplastó? ¿En serio? Ya me quedó un tiro de esa madre Eso es chiste, madre Uy ¿No? Igual funcionó Bueno, igual funcionó Quizá necesitamos que Jack compruebe Que las balizas están bien, vamos Me voy a llevar este bajonazo Puede seguir para Una emergencia Vamos directamente a las balizas Jack, dime que las balizas están bien Documento Son muchísimo más grandes de lo que imaginé No creo que haya lugar para todas en el esquife Haré que mi gente las transporte Bien, pero Delta Necesito traer una cuanto antes Para poder calibrarlas con nuestra red de nueva etida ¿Pueden encargarse? Sí, yo lo llevaré al esquife Identificador de la URI Capitán Tiger Este es un idioma de Tyrus Deberíamos eliminar al resto del encambre Ya perdió a muchos de este día Sí, lo siento Yo no creo que sirva en la lucha ahora mismo No te separes de mi compañero Yo te cubro Dice Muero a gusto En nombre de la paz Dimos todo lo que un soldado puede dar Mientras escribo Mis últimos camaradas Luchan para mantener a raya Al mayor traidor Todos saben que el misil De la CGO Es inminente Si todo sale bien Por fin acabará todo esto Y aún así Siguen luchando Recuérdenos Por favor Y entréguenle Mi identificador a mi familia Quería un mundo mejor para ellos Ray Tiz Altan Los llevo conmigo En mis últimos instantes El investigador de Rourke Carl Altager Andrés Bellos Uy Qué fuerte Estamos a continuar Es que tenía que leer Todos los documentos Es que a mí me gusta leer Todo esto pedo Hora de irnos Ya cuando la pasen locura Ya Ya no hay bronca Ya nos iremos directamente A lo que es Aquí hay un cuartito Ok Por aquí Jack Necesito un poco de luz Componentes Ojalá no dure tanto Este capítulo La verdad que no quiero Que dure más de una hora Otro componente Muy bien Qué hacemos Ya no hay más No Ah ok Pues vamos a entrar por acá Hay una baliza ahí Ve al otro lado Tenemos más municiones Muy bien Vamos J.D. ¿Estás bien? Sí, tú ve adelante Su verga Tiene que estar cargando Ese mente La tormenta no mejora De hecho empeora Qué mal Volvamos a ello Muy bien Delta La salida está del otro lado Sí, estáis en suicidio Qué verga Ponte Tenemos un encambre Ve atrás de esas cosas de arena Se llaman polvoritas Sí, claro Como sea ¿Qué se pone esto? Destruye esas corretas Tómala, tómala Tómala Como se va volando Qué raro Qué curioso Porque cuando están vivos No se los puede llevar Hasta cuando están cayendo Entonces ya se los lleva El viento Tiene lógica Esa torreta Nos está haciendo pedazos Aquí están parados Y se los lleva La pinche Tormenta Y cuando los matamos Mira, vean Ya no tiene pinche lógica Mira que hice un Un dropship Raro O lo lógico sería Que todos estuvieran Algo pesado Y cuando tiraran Ese algo pesado Ahí voy Entonces sí ya Sería ya Para que le viva el viento Mi cabrón La puta torreta Esa es mi cabrón Ah, no, perras Es ese de tal voz A ver ¿Cómo la voy? ¿De verdad? ¿De aquí? No voy a dejar avanzar Hacia acá Vámonos Ah, todavía queda Este cabrón Huerbanito Somate, somate, somate Te tengo Vámonos Escucho como un racto Ahí cabrón Ah, verga ¿De dónde salió Esa puta granada Te tengo ¿Quién vergas la lanzó? Este güey, ¿no? Oh, sí Así lo necesito Bien, continuamos Creo que aquí hay más acción ¿Qué es esto? Marsa La Marsa Híjoles La verdad La verdad Esa mano Me quedo con mi cama Ah, chinga A poco ya aparecieron más Todo despejado Vamos adentro ¿Qué es? Pobre Jadie Lo dejamos hasta atrás No, ma Y va cargando en la baliza Ok, vámonos Vamos avanzando ¿Qué hay ahí? Marsa Vámonos Luego Ah, quizás ya, ¿verdad? Sí, güey Ah, estaba abajo Jack La puerta está soldada Jack, destruye la puerta ¡Rápido! Chinga Una bombita Y obviamente Otra vez se acerca el enjambre Pues los contendremos Ya hay una torreta Así que ya A ver Ah, la mierda Nos cayó esa madre De rayo Ah, ¿no se murió? Es muy difícil apuntar con esto Es muy sensible La mira Se acuerde mucho Apuntala, chadrón Ay, jubi, jubi Jubi Me da la risa Cómo van volando, güey Está cagado A la madre Muchísimos de esos Pendejos con granadas Que vengan hasta acá Muchísimos Un dolor de cabeza ¿Sally? No por mucho tiempo A ellos Lo bueno es que tengo Una torreta Pero es una lata Porque no puedo controlar La viene Mira, se me mueve mucho Vamos a sentirle la Vamos a seguir con las bastiones Ah, es un boomer Me paga la bomba Para de me escapar Uff, qué puntería, eh Este es un crack Adaptó el Adaptó con el La puta Puto viento, eh A ver, no, ¿qué más está disparando? Ah, huevudo Te pongo No hay nada ¿Por qué es el cabrón? ¡Eliminados! ¡Se abrió la puerta! ¡Todos adentro! ¡Vamos! Vamos a negar munición Vámonos Hasta el momento No ha habido mucha Mucha información Tan interesante Más o menos El esquife no está lejos Sí, para ti es fácil decirlo J.D., ¿cómo está la baliza? No tiene daños Eso es lo que importa Cuento contigo Para que siga intacta Ay, huevudo Sí, sí, claro Así es el destino Sin presiones No, man No puedo creer que ¿Qué? ¿Oyeron? La tormenta casi acaba Sí, cuando ya la atravesamos Vamos, verifiquemos el esquife No se le pasa Bueno, cuando pasamos Ya le Lo peor Ya se le calmase La Pinche clima, ¿no? A ver Yo veo una entrada Por ese lado A ver ¿Qué hay por ahí? Quiero ver ¿Qué hay por ahí? Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Tenemos todo el tiempo Ah No Es que había un componente Pero nada Me hizo perder el tiempo Vámonos Casi íbamos 45 minutos de grabación Fass, Del Alguno que vaya al otro lado Chinga Ubicación completada Vamos, detrás Regresemos al esquife Chavos Vámonos ¿Sabes, Kate? Eres muy buena con eso De liderazgo militar No intento ser buena Ni nada Sí Por eso eres buena En eso Cuando terminemos De echarle flores Al acabo Podríamos decidir Si volvemos directamente Al aeródromo o no Fass tiene razón Ah, sí Eso me da Por suerte No sucede muy seguido Hay algo que no entiendo Este nunca fue Territorio De la URI ¿Por qué desarrollarían Un programa de martillo Del ALBA tan cerca Del límite con la CGO? Tecnología Vasgar y camarada Es lo que nos caracteriza Inventamos el transistor El microchip Claro que mientras nosotros Hacíamos del mundo Un lugar más civilizado Nuestros vecinos Inventaban tanques Rifles y misiles Supongo que la URI Se mudó aquí Vieron unas instalaciones Bonitas y dijeron Hola, ¿qué tal? Nos quedamos con esto Gracias Piensen ¿Cuál es el lugar Más retorcido Para construir tu superarma? Justo en el límite Con tu enemigo Brillante sin dudas Uy, pues sí Está cabrón Serán Serán muy cabrones Con la tecnología Llegariamente Donde no eran buenos Eran Pues en la cuestión militar Muy bien Muchachota A bordo Pone que eran dos balizas ¿No? Nada más Una pinche baliza No mames Vámonos A ver ¿Dónde es el siguiente punto? Me dijo el aeródromo ¿No? El aeródromo ¿Dónde estará? Ah, no me digas Que esa está acá Ah, che esa acá Vamos a ver ¿Podrán los nómadas de Paddock Llevar de regreso El resto de las balizas? Sí Y yo me preguntaba lo mismo Parecen bastante rudos Pero este desierto No perdona A nadie Bert confía en Paddock Nosotros en Bert Y por relación transitiva Confiamos en los nómadas de Paddock ¿Relación transi... Transi qué? Libros, FAS Tienen letras Y conceptos valiosos Sinceramente no lo sé ¿Qué tal si confiamos en Paddock Y en sus nómadas? Es que necesito A ver si estoy yendo bien En el camino correcto Ok Derecha Izquierda A ver ¿Por qué no te voy a dejarlo? Hasta ahora no lo han hecho Me parece bien A ver Bueno Como ahí se dice incómodo Vamos a rellenarlo con una plática Bueno Aquí En la campaña Estamos en el trayecto De buscar lo que son las Lo que es el martillo del alba Como les había comentado Ay cabrón Bueno Este Estos cabrones eran buenos Con la tecnología O sea Estos güeyes Si inventaban varias cositas Pero Híjole La Sergio era muy lista En ese aspecto Ellos le arrebataban la tecnología Para beneficio Para la guerra Ya El martillo del alba Era una de sus fuentes Más poderosas De la una Y como ya Los que no pudieron ver En lo que fue El prólogo De Jurassic World 4 Ahí es donde Todo algo El enjambre se ve diferente Más listo Y astuto Sí Y con armamento Y armaduras nuevos Y espectaculares Pado lo dijo Sabía que venía pasando Desde hace unos días Cuando estábamos En el monte Cadar No creen que tenga que ver Con Con cuando recuperaron A su reina Sí Sé que sí Y solo empeorará Si no logramos Colectar el martillo De nuevo Bueno Sigue diciendo Que Para lo que no vieron Es el prólogo Hijo de su madre Me deja hablar De este güey Pesa mucho A ver ¿Ya llegamos? Oh sí Ya llegamos Qué chido Pues ahí está El prólogo De Jurassic World 4 Donde Dominic Y El teniente Hotman Se infiltran Para robar Los planes Para el Martillo del Alba Ahí está Todo el pedo Luego ¿Qué hacemos? Ah ya Queríamos entrar Por aquí No Entonces ¿Por dónde entramos? Uh Me hay armas ahí Llevemosle esta cosa A ver Detrás de aquí Granada Desplomentación Municiones Ah ya Estamos al full De municiones Me estaba contando Acerca de la nueva Modificación Que le hizo A tu pequeño Amigo robot Me aburría Así que Vine aquí Deberíamos descargar Esta baliza De apuntado Ya ¿Y crees que Eso salvará El mundo? Bert Llegamos con la baliza Excelente Nos veré a la vuelta Se va a ver Se va a venir Un momento incómodo Si me devolverá A nueva etira Con la baliza ¿Cómo regresaremos? Si hubiera un raid Encerca Podría llevarnos a casa Ay no ¿No chocaste En el entrenamiento? Tuve un pequeño Contratiempo También conocido Como accidente Ya lo despoblo Coloca la baliza De apuntado Enseguida Me encargo de ella Claro Como les digo Se va a venir Un momento incómodo Ahorita Porque estos men No se hablan Ya sabemos Por qué ¿No? Oye Bert Podemos hablar Si Mira chico Tienes que Ir a lanzar Un cohete Y yo debo regresar A nueva etira Si Claro Por supuesto JV Estamos bien Estoy en ello Luego hablamos Lo Agradecería Mucho Gracias Ya ven Un nuevo Y mejorado Prototipo De escudo Para Jack Anda Instálalo Ah Les dije Les dije Que venía Algo incómodo Entre ellos dos Nueva habilidad De encontrar La barrera Ok Como la barrera De De los ¿Cómo se llama? Del Del teen Scorpio Este güey ¿Cómo se llama? El módulo Por favor Cuando quieran Ya Vamos a ver No me acuerdo Cómo se llama Este men Pero es la del teen Scorpio En el modo escape Ahora cuéntanos De hecho es muy interesante Primero Crea un campo Vectorial Y olvidar Erd Cancela la clase Y vete de aquí Viene el enjambre El resumen Detiene las balas Salgan y úsenlo Delta adelante Escudo A la perfección Y en la primera prueba Espera ¿Nunca lo probaste? Ok Ya vamos a probar ¿Qué es、 qué es dióxico? Ahí MO작 형 Jack Trampa de descarga Oh 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 Me dañito Un chingo Cabrón ¡ scaling Botrero Oh 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 Condado Sin Descarga No, 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 no. Alvaro está luchando Neta chicos Yo no vi la campaña Nada, no he visto nada Solo que anticipé que se venía algo así Tan incómodo en 3 y 2 Porque obviamente no se habla Si dice que este güey va a dejar la baliza Yo sabía que algo iba a haber ahí A ver A tratarlo A la puta Esta arma está bien poderosa Vámonla güey Es una bestialidad esta arma Cagadas que dice Estamos bien Que verga güey Se vea la cara de De emputado cuando llegó ahí Ahí va a ver a Kate Ya está ¿no? Luego Defiende el aeropuerto Ah chinga Esa ya Yo estaba regresando hasta Donde empezamos Híjole Pues ojalá se Se arreglen la situación Entre estos güeyes Pero yo creo que sí Todo final tiene Todo un pleito Tiene un final feliz Chinga A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esta madre? Vamos Delta No se detengan A ver A ver Ahí está Qué buena ¿Y Bird? Ahí está ¿Ya te vas nuevo güey? No hay No 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 Quiero mi lanza Quiero mi lanza Y perdón mi jave Y viene más Chabón Lanzando granada ¡Vale! 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 Parece que quieren que te quede ¡Vale! 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 Disparen a ese Sarion A ver ¡Vale! 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 ¡Verdad! 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 ¡Párenme! ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! Según yo Según yo esto no tiene que estar trasplacando las balas tanto como exterior como interior Tal de en el esquí ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No mames cabrón! ¡Qué verga! ¡Qué verga hice güey! ¡No lo pudo creer güey! ¡Mate a Kate! ¡No creí que iba a afectar esa madre güey! ¡A la madre! ¡Qué culero güey! ¿Ya acabamos? ¡Ay maldita sea güey! ¡No mames! ¡Qué pendejo me vi ahí cabrón! ¡Yo pensé que no iba a afectar! ¡Ah! ¡Qué huevos güey! Bueno ya habíamos acabado ¡Nuevo! ¡Ya toca! ¡Bert! Sal Sal En el esquife ¡Vámonos entonces! ¿Puedo dejar un arma aquí? ¿Puedo dejar un arma aquí? Vamos a ver si lo podemos dejar ¡Ah cabrón! ¡Si lo puedo dejar ahí! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Qué cabrón! ¡Segrioso güey! ¡Uplicación completada! ¿Y luego para dónde? ¿Qué tenemos? ¡Ay! ¿Aquí había más misiones ahí? ¿O qué pedo? Carroñeros 1 de 3 ¡Ay! Es que... ¡Híjoles! ¿Va a estar completando todas las putas misiones? ¿Luego? ¿Para dónde? ¿Ya está todo o no? ¿Luego para dónde? ¿Y bien? ¿Volvemos al trabajo? ¡Esperemos! Y ya vamos una hora de grabación ¿Para dónde? ¿Ustedes no me dicen para dónde? Ya acabamos todas las misiones No sé a dónde vergas tenemos que ir Pues ya está todo No sé a dónde vergas tenemos que ir ¿Qué dice? Aquí no dice nada la misión Se requiere ensamblaje ¡A mames! Esta parte también del capítulo son dos horas Hijo de su madre A ver Aquí algo pasó Esta mano se trabó No sé qué verga O sea, tenemos que hacer a un lado el esquice Para que el avión salga ¿O qué pedo? No creo que me vuelva a matar esa madre Ahí nos bajamos Ahí nos bajamos No sé por qué tengo que... Me da la sensación que tengo que investigar acá Bueno, aquí no... No puedo hacer nada Ay, aquí hay algo A ver... Eh... Coleccionista encontrado Los asombrosos guardias de la luz ¡Pum! ¡Bam! ¡Taz! Es inútil, guardias débiles Mientras yo, la bestia azul, lleve la espada Octus El aura de los soberanos me protegerá ¡Sas! ¡Crack! ¡Push! No te apresures, bestia azul Mientras los guardias de la luz permanezcamos unidos Tu espada se someterá a nuestra causa justa Guardia Volostroya El Inquebrantable Guardia Track El Valiente Guardia Fort El Fantasma ¡Ya acabaremos! Es un cómic, ¿no? Un cómic de... De este... Esta ciudad Se ha dado nación Uri Bien, ¿qué más investigamos? A ver, aquí hay otro vanguard Vamos a ver aquí qué hay Es que no nos dice qué tenemos que hacer Bueno, a mí aquí no... Aquí... Le pongo en el RB y no me dice qué tengo que hacer Y no me deja pasar O sea... ¿Qué pedo? Esta madre se trabó ¿Qué pedo? Nos tenemos que regresar ¿Y tenemos que regresar con Bird? Bird ya no está aquí Ase rato estaba acá A ver... Algo mal está pasando aquí Y ya no me quiero acercar ahí Porque pienso que vaya a matar otra vez esa maldita... Élice A ver, aquí qué hay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me dejan ni entrar por acá Aquí sí Pero no hay nada O sea, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Esto es combustible, ¿no? Para los tanques Ah... Diablos No hay nada por acá No puedo pasar por allá O sea... ¿Qué vergas voy a hacer? Dije... Le pongo... Le pongo... LB... Y no me dice la misión que tengo que hacer Ya nos despejamos con el esquife y nada O sea, no me carga nada A ver... Si me acerco más capaz que me envuelve a matar la puta Elisa El... Ah... Shit... Voy a reiniciar el capítulo, güey La neta no sé qué vergas está pasando A ver... Aeropuerto nasal en el esquife O sea, bueno, vamos a ver Volvemos a cagar lo que es la misión Porque anteriormente no sé qué les pasó Que no nos dejó avanzar Se trabó esta mierda Aeropuerto abandonado O sea Y aquí está Bert Pero no me dices dónde me tengo que dirigir Es lo que es el puto pedo A ver, primero vamos a poner el mapa Por si es que No dice dónde nos tenemos que dirigir Es que aquí no aparece Nada donde tenemos que llegar Aeropuerto abandonado Es que no, no sé ¿Dónde tenemos que ir? Este pequeño aeropuerto Recibía a los visitantes de la región vasca Hasta que se fue convirtiendo O convertido en base de operaciones Durante la guerra civil de la URI Adjetivos secundarios No manches Aquí me voy a tardar en los malditos objetivos secundarios Sal en el esquife Bien Salimos, ¿no? Luego ¿Qué hacemos? O sea, ya salgo Y ya no me dicen nada Salimos, salimos Y no sé dónde vamos Ahí voy ¿De dónde voy? Muchachos, me temo que hay malas noticias Oh, ¿qué pasó? ¿Qué sucede ahora? Es el grupo que tengo transportando las otras balizas Necesito que acudan a ellos Han atacado su convoy ¿Dónde? Cerca Enviaron el último mensaje desde la ciudad antigua Estamos en ello A ver, te dan su ubicación Convoy nómada Vaya Por fin Vamos a darle duro Vuela Ahí está Ahí está Ahí está la ciudad Antigua Ya habíamos pasado por aquí, creo, ¿no? Bueno, fuimos para ver lo del agua, creo yo A ver Tenemos que bajar acá Ven eso Hay humo allá adelante Diablos Es el convoy, sin dudas Bien, entremos y veamos ¿Qué podemos hacer? Verga, pobre brother Lo chutaron Miren, siguen luchando Hay que ayudarle El boomer Oh, mierda, güey Oh, mierda, güey Oh, shit Concéntrense en ese sponsor Vamos por el boomer Vamos por el boomer Tómalas, chico Tómalas, chico Tómalas, chico Tómalas No habían matado a ese perro No habían matado a ese perro No, mierda ¡Arruja, no puedo matarme! ¡Mita, perga! ¡Estás muerto! Güey, bájame un titero Hay que ir en elevada Este pinche nivel Otro ponte Ya no tengo boomer ¡De la compra! Ay, se la pegó Le mamó No está granada Toma la De ventiro Ya vamos a cambiarla Vamos a ver las balizas Sí los salvamos Estos güeyes O ahí sí salieron Verga, güey, que los otros Eh, aquí había granadas Pues sí, sí los salvamos Estos güeyes Son los únicos Que sobrevivieron Parece que no sabrían Echidzinidak Zamboropal Echidur, Echidur, Echidur Badok, compañero ¿Oyes eso? Dicen que las balizas Están a salvo Enviaré a alguien A recogerlas Claro Con las armas Que hagan falta No te preocupes Adelante Encárguense de su puente Muy bien Delta afuera Muy bien Terminamos aquí Regresemos al esquife Vamos a hacer otra Misión secundaria Estas son las Misiones secundarias Que si tenemos Que si tenemos que Volver a salvar A estos nómadas Oye Déjalo en paz Han luchado aquí Solos por meses Sí, claro Mucho fácil Este güey En vez de sentir Odio por ellos Debería sentir Este Debería sentirse Identificado por ellos Porque son de su Su gran natal ¿No? ¿Qué hay de los nómadas de Padov? Arriesgaron sus vidas Por nosotros Tal vez les debemos Una ahora Lo sé Pero si no lanzamos Ese cohete pronto Los nómadas de Padov No será nuestra Única preocupación Vaya, vámonos Vayan al hangar ¿Otra vez de regreso? No me digas No Ah, no Vaya Ok, ya Ya está Vámonos 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 Hangar de cohetes Porque creo que ya Habíamos ido también por ahí A ver Vamos a hablar Este caminito Ay, güey Luego lo doblamos Por acá Ay, ya Tantos pedos Esto me digo Que eso No me gusta mucho Estar Este Perdón el tiempo En la campaña Y avanzando mucho En esto No sé Yo siento que era más Este Menos tedioso En los anteriores Que en este Pero eso no quiero Decir O aclarar Que es un G5 Sería una mierda De todo O sea Además digo La campaña Me parece interesante Pero es lo que no me gusta Las transiciones De irse Transportando En carros En Bastantes Distancias Tan grandes Porque estaba más Intertenido Irnos con Por ejemplo El tanque De Gears of War 2 A menos cuando avanzabas Te encontrabas Con cada Rival Y aquí te tienes que ir Avanzando tranquilamente Hasta buscar Hasta buscar un sitio Y ya cuando estás Al sitio Ya te topas Con Con enemigos Y este sin En cambio Este No tiene Ni siquiera Armas Es un poquito Que le hace Un poquito Aburrido En mi opinión Creo que ya llegamos ¿No? A ver Ya habíamos venido Por acá Cabrón A ver Si Quizá me haya quejado Un poco O mucho O mucho Gracias Pero En general Este ha sido Un tiempo Bastante intenso Resumiendo 8 sobre 10 Lo volvería a hacer Cuesta creerlo Pero no ha sido Tan malo Tenerte al lado Es bueno Y No sé Que pesar de mierda ¿Qué es este güey? Sniper Oye Ya habíamos pasado Por aquí Pero ¿Por dónde Subimos? Carajos Ah ya Esto también Me molesta un poco Porque tenemos que estar Regresando a lugares Que ya habíamos pasado No me gusta Una pérdida de tiempo Cuando pudiste haber Hecho dos cosas En una sola misión Aquí tienes que volver A regresar A los mismos lugares Que ya estabas A hacer otras misiones No sé Tal vez Que esté mal yo Pero No me gusta Ahora que no me gusta Está muy alto Cabrón ¿A poco estamos Yendo en el lugar Correcto? Bueno La estoy cagando A ver Ah no Sí Estamos bien Creo Estás a punto De salir del Desierto Y no podrás regresar A ver A ver A ver ¿Cómo está esto? O sea ¿Aquí no es la entrada? ¿O cómo está el pedo? Porque Vamos a intentar Ir al centro Porque yo siento Que aquí Nos estamos desviando De la ubicación Es que aquí No tengo otra entrada A menos aquí No se ve Que hay otra entrada Aquí Voy a ver Si por el Hay otra Entrada De este lado Acá A ver Es que no No hay otra Puta entrada O sea Está todo cerrado Está todo Extruido Por estas Piedras Y no No me da Acceso Al lugar De este lado O sea No hay otra opción Que ir De ese lado Nada Entonces estaba bien ¿No? Es que aquí Pudiese uno Entrar Pero no Me deja No me da acceso Y creo que Si vamos a tener Que entrar Donde habíamos Entrado Primeramente Ese lugar Eso me molesta Vámonos Tenemos que Volver A entrar Ahí Ok Que chulo Se te ve La espalda A ver Vamos Ya Continuar A ver Pues espero Que haya tomado La visión Correcta Porque Según día Habíamos entrado Aquí Ok Creo que Está listo Bueno Verdejo Instrucciones Me pidió Que te leyera Y cito Entra Inicia El procedimiento De montaje Del cohete Lanza El cohete Y esperemos Que estos satélites Se comuniquen Con el nuestro Fin de la cita Esperemos Que los satélites Se comuniquen Sé que no aseguro ¿Qué quieres de mí? Apenas se puede Encender una computadora Presiona el botón A ver ¿Qué pasa? Me hizo entender Porque nunca Lanza el cohete Bien Ok Ya Después de este Este diálogo Tan chistoso Vamos a buscar ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde? Ah Chigos Es abajo Vamos a ir Vámonos Ok Recuerda Esta parte De la campaña Es el trailer De Year 5 Que estudiamos Este Desgraciados O ¿Cómo se llaman Estos? Lluves Está el centro De Del cohete Aquí también Ya vemos Entrado Eso es que Híjoles Bajemos a la plataforma Y accionemos Un interruptor Sí A ver ¿Qué pasa? Sin directo Ya luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ya Vamos a bajar Porque reaparece el enjambre Otra vez ¿No? Ojalá Ojalá Que funcione Paddock El montaje Del cohete ¡Cuidado! Sí Como es obvio Tiene que regresar Hay un maldito raptor Aquí dentro Maldita sea Ay no Hijo de perra Hijo de puta Creo que lo hizo A propósito Hijo de puta Hijo de perra Necesitamos que esa ojifa Vuelva a su lugar Maldito Hijo de Ese Jedi Me entiende A la madre Vamos a tener que regresar Como estaba ese Y apuesto Que nos vamos a volver A enfrentar A ese pendejo A ver A ver ¿Qué? A ver Toma A la Verga Güey Como putas No me va a tragar No güey ¿Qué pido? ¿Son dos? A la No No A todos nos mató Güey Paz 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 Te lo vi Te lo vi Espera Te queremos Te queremos No Ya nos bajaron A todos Ya Valió Verga No mames Son bien poderosos Estos cabrones Y así que nada más Era uno Y dejaron caer El otro cabrón A la pinche Madre Pues vamos A ver Es que va a regresar Otra vez Cuando bajamos El pinche El interruptor Ah no Vamos a componer Esa madre Eh Híjoles A ver que ahora Vamos a agarrarlo De lejitos Porque híjoles Se dejaron caer Los dos En chinga A ver No Mierda Volvió El raptor Te tengo Ah no Mierda güey Eso es de un Tuto Mami salto Otra güey Verga güey Estoy corriéndome Mueve 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 Trampa de descarga Ah Ahí nomás Me lo puso Acá abajo Tomenla Lanzando granada De fragmentación Levántame Cuéntame Mi compañero A ver Te tengo Ahí está Delo Delo Ya Ya Salió Mierda Tenemos Saiyons ¿Es en serio? Ay no Delo otra vez Se lo tragaron Vienen a Del Ahí está Ay mierda No mames Si le puedes reivir Ya Si le puedes reivir Que va a vencer Es su puntería Suspérenme Me gusta güey Perra Maldito Otra viene por mí No mames Qué pedo Ay no juegues Ustedes estaban vivos Yo Güey No estamos jugando Ni siquiera en elevadas Se está poniendo muy pesado Esto güey No mames Bajan de un tiro Muy difícil Bajarlos No mames A ver Yo me dicen que voy a tener que agarrar Un arma más poderosa Voy a agarrarme la bomba Por lo mientras Es que no es puto rato Es una molestia Y no tengo los torretos Por aquí cerca Tenemos la marxa A ver ¡Ah! ¡Hor你要 hagas bailar! ¡Fuego concentrado en ese Ras Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Lanzando granado de fragmentación! ¡Sí, voy! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere primero! ¡Dame una mano! ¡Me marcaban las balas! ¡No! ¡Páralos, páralos, páralos, páralos! Ahí está. ¡Estás muerto! ¡Es un huevo! ¡Pum! ¡Muere primero! ¡Muere primero! ¡Disparen a ese Zion! ¡Muere primero! A ver, que pasen ahí, ahorita las reventamos con estas mierdas que están acá abajo. ¡Dale granada de fragmentación! ¡Te tengo! ¡Muere primero! ¡Muere primero! ¡Muere primero! ¡Llegaron a interrumpirnos con nuestro lanzamiento! ¡No llevaré eso! Ok, más tanques de propano. Más boomers. ¿Luego? ¿Ya, no? ¿Ya acabamos? A ver. ¿Te faltan enemigos? Verga, si no estoy, güey. A ver. ¡Muere primero! Ahí está. ¡Buena! Vamos a reiniciar esa madre otra vez. ¿Dónde está? Ok. Vámonos. Ya, voy a tener que hacer chamba otra vez. A ver, Jack. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces sube ese cohete. Puedes llevarlo hasta la plataforma de lanzamiento. Bien, ya estamos emparejando este pedo. Y ya. ¡No! ¿En serio? Esos enanos. ¿Por qué siempre tienen que ir a hacer? ¡Se acercan lluvies! ¡Despeguen el cohete! ¡Oh, oh, no! Me están acabando las municiones. Esto no es bueno. ¡Oh, shit! También las granadas. ¡Buen, Jack! ¡Híjole! Ya no me dejó. ¡A la madre, güey! Ese tanquezote. Acciona el interruptor en saldarse el cueste del martillo del alba. ¡Bien! ¡Estamos bien! ¿Ya la acabamos del capítulo? ¡Bien, Jack! ¡Ay, no! ¡Mierda, no! ¡No, Paz! ¡No, es malo! ¡Paz! ¡Cuidado! ¡No, cabrón! ¡No, nada! ¡Qué huevos el de Faz, eh! ¡Ay, mierda! ¡Oye! ¡Faz! ¡Gracias! Sí, pero agarra lo mismo. ¡Me conmueve tu gratitud! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Pero te recuerdo que estoy colgando de un puto tren! ¡Qué idiota, güey! ¡Me pasó de lanza, güey! ¡Vaya! Hasta que hizo algo bueno este cabrón. Bueno, ahí ya se ganó mi respeto a este pinche Faz. Bien, creo que ya acabamos de lanzar el cohete. Vamos a ver qué procede. ¡Ah, bien! Ya aquí vamos a acabar el capítulo. ¡Ni pedo! Pequeño paso. ¡A la madre! ¡Qué mierda! Todo el lanzamiento con la plataforma giratoria de la URI. ¡Manualmente! ¡Manualmente! Es decir que hay que encontrar la sala de control. Y comenzar el lanzamiento. Y luego de vuelta a la base. ¡Ay, maldita sea! No me dijeron que estar en este grupo implicaba tanto trabajo. ¡Bien! Bien, vaya. Claramente la URI no diseñó esto con una interfaz Jack en mente. ¡Bien, Jack! ¡Adelante! Es tu casa. Quiero ver cómo está el puto lanzamiento. Se supone que eso es normal, ¿verdad? No por eso es menos raro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! Un cohete perfectamente lanzado. ¡Chinga! ¡Me cago! ¡Entonces salta el carajo ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya que se cierra los ojitos de que yo no fui! ¡Vámonos! 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 Podemos hacerlo. Está bien. ¡Bájate! ¡¿Qué?! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿A alguien se le ocurre algo? ¡No! ¡Mierda! ¡Va a destrozar la plataforma! ¡Estamos atrapados! ¡La tiene que soltar! ¡Ey! ¡Disparemos a los espiráculos! ¡¿Qué mierda es un espiráculo?! ¡A los orificios! ¡Disparen a los orificios! ¡Disparen a los orificios! ¡¿Quién hará la inseguicuelas en los orificios?! ¡No le gustó! ¡Dispárale a otro! ¡Vámonos! ¡Cuidado con la inseguicuelas! ¡No! ¡Se va a soltar! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Nos envuelve de nuevo! ¡Nos espiráculo! ¡Dispáranos cuando se aman! Es que ya no tengo balas ni a veces. ¡Muto el Lancer! Un espiráculo! ¡¡A contra mí! ¡Mustá! ¡Isto es una Lancer! ¡Ya déjame hacerlo! ¡Ya agarra mi misión. ¡Te bien! ¡Mustá! 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 Pero nos está pachurrando ¿Y el cohete qué pedo? Pinche yac Otra vez Qué travieso Vámonos Mierda, todavía tiene más No creo que nos quiera a nosotros, sino el cohete Una escotilla, bajaremos por ahí Ver, ver, ver Rodeo el cohete, intenta detener el lanzamiento Dispara donde le duele Más al grado de estos niños No, no puede ser Rebaño, rebaño No, juegue ¿En serio? A ver, aquí va a perder Esa madre Puta Ese está abierto Disparen, disparen Ya, 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 ya Está, ya está, ya está Está mi boomerang ya desapareció Va a abrir este Va a abrir este Ya no tengo mucha munición Ya no tengo mucha munición Ya no tengo mucha munición Ah, genial Funciona, dale a otro Juego concentrado en ese rebaño No tengo mucha munición No me gusta Espíralo abierto Dale cabrones, dale, dale Ahí está No quería utilizar esa arma Pero pues no me queda de otra No me puedo bajar, ¿qué pedo? Ay, cabrón ¡Hora de bajar esta maldita torre! ¡Vamos! Vamos, bajemos, bajemos, cabrón Luego ¿Ya quedó? No ¡Ah, la puta, güey! ¡Ese es su maldito rojo! Me parece el de la película de Bajo el Desierto, ¿no? Terror Bajo el Desierto No me han visto, gente, ya saben que de las personas de la vieja escuela Tienen que ver esa película Pero me parece esos hocicos a veces de la película de terror Terror Bajo el Desierto ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta madre! Yo creo que desde ahí se inspiraron ¡Lenguas! ¡Ahora hay lenguas! ¡Que más se nos acerquen! No ¡Estamos aquí con esa cosa! ¡De la voz de salir! No puede llegar hasta acá. ¿Cuántos son? ¿Qué? ¿Neta? ¡No mames! ¡Qué verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me agarró! ¡Mierda! ¡Disparemos a la lengua! ¡No mames! ¡Está atragando a todos! ¡No mames! ¡Ey! ¡Ya ganando en ustedes! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No tiene fuego contra la lengua Mierda wey, llevan a todos Otra vez Estos wey además están como Perros ahí Ay puta Pero este lo está quemando Hay que escapar Salida despejada, vamos Muévanse, muévanse, muévanse Mieres atrás Sigamos gritando De vista la pelea ¿A qué distancia seguro? Sigue corriendo, tal vez así lo sepamos No mames No lo lograremos Cállate wey Vamos niños al autobús escolar Marcos Vámonos ya Verga wey, no Paz Vamos, vamos Es hora de la salvación Espera, ¿llevas la cuenta? Se mamo Despejado Ya Muerte lanzado Curioso Quo Más ¿Se mamo L